Una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros estudiantes es ¿qué cursos debo tomar y en qué orden para convertirme en un desarrollador web? Porque generalmente tienen una idea de una aplicación, una idea de negocios, con algunas funciones específicas y necesitan saber qué cursos les van a enseñar a desarrollar esa aplicación en particular. Lo cual está muy bien. Sin embargo, la pregunta viene con trampa. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué cosa significa ser desarrollador web? Si haces Angular, ¿eres desarrollador web? Si haces Python, si haces base de datos con MySQL, MongoDB, Firebase, si haces Go, Java, HTML y CSS nada más, ¿eres desarrollador web? ¿Son varios tipos de desarrolladores web? ¿Hay tantos caminos para ser desarrollador web? En realidad sí. El desarrollo web es una disciplina gigante que agrupa bastantes áreas y bastantes roles. Hay muchos caminos por los cuales irte. ¿Por qué? Porque la web es abierta y universal. La web no está ligada a ninguna tecnología específica, no está ligada a un sistema operativo, no está ligada a algunas herramientas determinadas, ni siquiera a alguna empresa determinada. De hecho, existen empresas que quieren adueñarse de la web y esa es otra historia que veremos a lo largo de este curso. Pero como tal, la web es abierta. Cualquier empresa puede desarrollar un sitio o aplicación web sin necesidad de licencias, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, sin necesidad de estarle pagando algunos derechos a algún gobierno o alguna empresa. Eso hace que la web dé infinitas posibilidades para desarrollar. Incluso hoy en día es tan poderosa la web que podemos hacer allí, dentro de la web, videojuegos y podemos hacer incluso aplicaciones como las aplicaciones de escritorio. Súper complejas y súper sofisticadas. Completamente web. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué cosa es un desarrollador web? Bueno, un desarrollador web es cualquier persona que se dedique al desarrollo web. Suena a burla, ¿cierto? Es que son muchas áreas. Y en este curso gratuito de Editing, lo que buscamos es enseñarte todos esos caminos posibles que te van a llevar a convertirte en algunos de los roles del desarrollo web para que tú elijas qué camino tomar. Hay algunos caminos que pueden ser obligatorios porque son tecnologías web básicas y algunos caminos opcionales que ya tú los vas a decidir según tus gustos o según el objetivo que tengas para tu carrera o para las aplicaciones que quieras desarrollar. Este curso, repito, es completamente gratis y si quieres conocer todo el enorme, gigantesco y laberíntico mundo del desarrollo web, quédate hasta el final de este curso. Si lo estás viendo por YouTube, te cuento que el curso completo lo puedes ver en ed.team-cursos-web. Así que comencemos. Lo primero que debes aprender en este curso, obviamente, es qué cosa es la web, qué entendemos por web. Y para explicártelo, te voy a poner el sencillo ejemplo siguiente. Mira, piensa en un libro o en un documento. Antes de la web, los documentos no tenían forma de conectarse unos con otros. Lo más que podía hacer el autor era poner una nota al pie o al final indicando otras referencias. Por ejemplo, para más información, busque el libro tal en el capítulo tal, página tal de tal autor y listo. Y el lector o el investigador tenía que por su propia cuenta buscar ese otro documento. Era un proceso manual largo. Y ojo que no estoy hablando tan solo de documentos físicos, también documentos digitales. Porque ya existían documentos digitales para aquellas épocas. Entonces, a alguien se le ocurrió la siguiente idea. Porque en vez de estar sufriendo, no hacemos que los documentos se puedan conectar unos con otros. Así ya no estamos brincando manualmente, ¿no? Que es bastante tedioso. Este señor empezó en el año 1989 el proyecto que hoy conocemos como web. Este señor se llama Tim Berners-Lee y es quien creó la web. Con la idea de que los documentos deberían poder conectarse unos con otros. Creando una gran red por la cual cualquier persona, no solamente los científicos, porque era muy complejo para aquellas épocas. Pero que cualquier persona pueda navegar por esta información, brincando entre uno y otro documento. De tal manera que el acceso a la web, a la información, se convierte en un derecho universal. Es decir, no solamente era un tema técnico. También había un tema ya de principios de Tim Berners-Lee. Entonces, ¿cómo vamos a crear estas conexiones? Para eso, él crea el concepto de link o hipervínculo, hyperlink. Así es como le llamó él en su momento. Claro que ahora todos le decimos link a secas y se acabó, ¿cierto? Pero el nombre que le dio era hyperlink. Es decir, un hipervínculo que puede conectar un documento con otro. Entonces, estas rayitas azules, digamos, que representarían a esos hipervínculos. Pero esos hipervínculos, ¿a dónde apuntarían? Para eso, él definió el concepto de URL. La URL sería un identificador único que tendría cada documento. Esto significa Uniform Resource Locator. Y aquí hay una palabra importante que tú debes aprender y memorizarte en tu camino como desarrollador web. Resource o recurso. Un recurso es todo documento, para simplificarlo, ¿sí? Todo documento, archivo que puedes encontrar en red. Ya sea una página web, una imagen, un video, un archivo de código, lo que sea. Todo eso son recursos. ¿Listo? Entonces, cada documento, cada recurso tiene su propia URL única e irrepetible. De esa manera, el link puede saber a dónde apuntar, cuál será su destino. Entonces, si hablamos aquí de que este es el documento A, este es el B y este es el C, cada uno de esos documentos va a tener su propia URL. ¿Listo? Ahora, ¿dónde está ese hipervínculo, ese hiperlink? Ese hyperlink está en el mismo texto. Aquí vamos a poner una rayita azul indicando que es el link, el enlace. O sea, dentro del texto yo puedo crear un enlace, que es lo que tú conoces ya como web hoy en día. Haces clic en un enlace dentro del texto y te lleva a otro lugar. En ese tiempo era magia pura, era algo completamente nuevo. Entonces, como el link yo lo voy a poner dentro del texto, necesito una forma de escribir texto que contenga links. ¿Se entiende? Entonces, para eso, él crea el lenguaje HTML, que es el lenguaje con el que se construye toda la web. HTML significa hypertext, de ahí viene la HT, hypertext markup language. Bueno, language se entiende, ¿no? Lenguaje. Pero, ¿qué cosa es markup? Markup significa marcado. Porque HTML lo que hace es que marca las partes de un documento diciendo, esta parte es un título, esta parte es una tabla, esta parte es una imagen, esta parte es un enlace, te das cuenta. Eso es marcado. Entonces, el hypertexto, ¿qué viene a ser? Viene a ser un texto que contiene enlaces. Fantástico. Y recuerda que HTML es el lenguaje con el que se crea la web. Así que si tú quieres aprender HTML, tenemos obviamente un curso en Editing de HTML. Listo. Entonces, por ahí puedes comenzar tu camino al desarrollo web. Ahora, falta un detalle. Tenemos HTML, tenemos las URL, los links, pero todo esto es a través de la red. No es en una sola máquina. Entonces, necesitamos que la información viaje por internet. Entonces, lo que nos falta en este punto es un protocolo, un protocolo de comunicación. Por ejemplo, internet que ya existía desde los años 60. Mira que estamos ya casi en los años 90. Internet tenía el famoso protocolo que hasta hoy usamos TCPIP. Que es un protocolo de comunicación que lo que hace es que cuando tú mandas información por la red, esta información se parte en pedacitos, llamados paquetes, y en su destino se vuelven a juntar para recrear el archivo original. Pero este es un protocolo general de toda la internet. Para la web, específicamente, para mandarse documentos HTML, había que crear otro protocolo. Es decir, un conjunto de reglas para que el destino y el origen se puedan comunicar y no haya un problema de comunicación en el camino. Entonces, también crea este protocolo llamado HTTP. ¿Qué significa HTTP? Hypertext. Mira la HT que también está en HTML. Hypertext Markup Language. Perdón. Hypertext Transferance Protocol. Perdón. Markup Language es el HTML. Este es Transferance Protocol. Es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. Y seguramente esto te traerá recuerdos como las páginas web que comienzan con HTTP, ¿no? HTTP, dos puntos, ed.team. O también seguramente has visto HTTPS, dos puntos, ed.team. ¿Qué significa esa S? Esa S de acá significa seguro. Secure. O sea, la conexión es segura y no se van a robar tus datos. Pero ese es otro tema un poco más avanzado. ¿Ya? No nos saltemos. Entonces, ya tenemos todos los elementos de la web. Tenemos, los voy a marcar con otro colorcito. Tenemos aquí a HTTP. HTTP. Tenemos al lenguaje HTML. Tenemos el concepto de URLs. Y el concepto de el hyperlink. ¿Listo? Con esos conceptos ya tenemos la web y los documentos pueden conectarse unos con otros. Entonces, si tengo un documento acá y otro acá y otro acá y otro acá y muchos documentos, muchos, muchos documentos, estos se pueden conectar a nivel global. Por global. Por global me refiero a mundial. Es decir, este con este, este con este, este con este, 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 con este. Todos. Por eso es que hablamos de navegar, ¿no? Cuando estamos cambiando entre documentos, haciendo clic aquí, clic allá. Y esto es global. Este documento de aquí podría estar en Perú, este en la China, este en Estados Unidos, este en Colombia y todo es global. Al ser global, empezamos a usar el término de World Wide Web. Es decir, red de alcance global. Y de acá vienen las famosas tres W con las que se nombraba a casi todas las páginas web en sus inicios, ¿no? www.yahoo.com Ahora casi que nadie usa las tres W porque es un tema ya más histórico que otra cosa. Así que no es necesario que las páginas ahora tengan tres W. Es un tema histórico. Pero hay un tema interesante acá. Y es el siguiente. Todas estas cositas que ves por acá. Estos documentos que estoy marcando acá, mira, con azulito. Estos documentos que son documentos creados con un lenguaje. El lenguaje HTML, ¿sí o no? Documentos HTML. Y esos documentos HTML reciben un nombre que seguramente tú has escuchado muchísimas veces. Y por eso estás en este curso. Ese nombre es página web. Entonces, cada documento HTML es una página web. Y todas las páginas web conectadas en red a nivel mundial son la web. Ahora que ya sabemos qué es la web, entendamos cómo funciona. La web funciona con una arquitectura de cliente-servidor. Tú tienes aquí tu computadora y hay un servidor donde se aloja, se almacena esa página web. Entonces, esta máquina viene a ser el cliente porque es el que solicita al servidor la información. Entonces, aquí hay un proceso llamado petición y un proceso de regreso llamado respuesta. Que en inglés sería request, response. Te lo digo porque se usan mucho esos términos en inglés. Request, response. Entonces, el cliente es tu dispositivo, tu computadora, tu laptop, tu teléfono, tu tablet. Cualquier dispositivo desde el cual tú solicites una página web. Entras a ed.team para ver tus cursos o entras a YouTube para ver un video. Entonces, tu computador es el cliente. Hace la petición, el servidor revisa si tú tienes los permisos adecuados. Y de ser así, te entrega los recursos. Básicamente, así es como funciona. Obviamente, toda esta conexión se hace a través de Internet. Si no hay Internet, pues no se puede hacer esta conexión. Entonces, la web, aunque no es lo mismo que Internet, necesita de Internet para funcionar. Ahora, ¿la computadora necesita algún software especial? Sí, la computadora cliente necesita un software, vamos a poner acá, software llamado navegador web. Navegador web. Y el servidor, ¿necesita algún software especial? Por supuesto. El software que necesita es el software de servidor web. Sí, tal cual. Se llama servidor web el software. Entonces, ¿qué navegadores web existen? Existe, por ejemplo, Google Chrome, que es el más usado en el mundo actualmente. Existe Microsoft Edge, que también es muy interesante. Existe Brave. Existe Firefox. Existe Opera, etc. ¿Qué servidores web existen? Existe, por ejemplo, Apache, que es de los más conocidos. Existe también Nginx, por citar a los más conocidos. Y luego, cada lenguaje puede crear sus propios servidores web. Es decir, las dos como tal son computadoras normales. El servidor puede ser una computadora mucho más potente, porque requiere estar encendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque si se apaga el servidor, cuando el cliente haga la petición, el servidor va a estar apagado y el cliente nunca va a encontrar la página. Por eso, se suele usar computadoras bastante más potentes. Pero en el fondo, más allá de la potencia, son computadoras con lo mismo. Lo que cambia es el software. Acá tenemos un navegador web que nos permite interpretar la respuesta del servidor, porque el servidor te entrega recursos y código. El navegador web lo que hace es, con ese código y esos recursos, empezar a construir en ese momento la página web y te la muestra en pantalla. Por eso, a veces se puede demorar, porque tal vez la respuesta es muy pesada, tu internet es lento, entonces demora un poco. O tal vez, tu internet es bueno, pero la respuesta es bastante pesada, entonces el navegador web demora en procesarla. O tal vez, la respuesta no es pesada, tu internet es bueno, pero tu máquina cliente es bastante básica, con pocos recursos. Y como el navegador web tiene que hacer el proceso de mostrar, de construir en tiempo real la página, puede demorar un poquito más. Pero al final, los dos son computadoras y cada uno de ellos tiene su propio software. En este punto, me parece interesante explicar esto de acá, mira. Acá tenemos una infografía de internet versus web. Son conceptos diferentes, pero que se apoyan mutuamente. La internet es la infraestructura de comunicación entre dispositivos, todas las antenas, satélites, switches, etc. Internet nació en los años 60 como un proyecto militar. Internet funciona con el protocolo TCPIP, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Y un ejemplo de internet es WhatsApp. WhatsApp, por ejemplo, se usa desde el teléfono y no tiene versión web. De hecho, la versión web ya existe, pero fue después, porque la gente quería usarlo desde web también. En cambio, web es un conjunto de documentos HTML que ya hemos visto. La web fue creada en 1989, o bueno, se empezó su desarrollo, porque técnicamente la primera página web es de 1991 y son documentos HTML y el protocolo es HTTP. No es TCPIP y se usa un navegador web. ¿Listo? Entonces, me interesa mucho que tú sepas la diferencia. Si te interesa el mundo de internet, tenemos una especialidad de redes, donde vas a aprender cómo se construyen las redes, cómo se conectan, el protocolo TCPIP, las capas, la configuración de los routers, etc. Todo ese es el mundo de internet. Mientras que si tú quieres aprender el mundo de la web, también tenemos una larga serie de cursos en Edteam que te voy a ir contando a lo largo de este curso.